Mi nombre es Ignacio Campos, soy de Córdoba. Bueno, yo empecé en el 2012 a hacer acroacia en tela allá en Córdoba y un día mi mamá vino y me contó que había una escuela de circo y más o menos que ella me mandó para acá, para Rosario. Así que bueno, yo me copé con la idea, justo conocí a una chica que también estaba cursando acá la carrera de circo, de intérprete de circo y bueno, le pregunté, le consulté cómo fue y me vine para acá, hice el propiedéutico y no quedé. Entonces al año siguiente volví y ahí ya sí entré en la escuela. La escuela como que cumplió todo tipo de expectativas que uno puede llegar a tener sobre el circo. Mi nombre es Verónica, yo soy profesora de acrobacia aérea en tela acá en Emau. Yo no nací en Rosario, nací en un pueblo que está cerquita. En mi pueblo no tenía posibilidades de hacer ninguna de estas actividades, no conocía nada. Cuando me vine a estudiar, algo totalmente diferente, yo tengo titulo de licenciada en algo que no lo ejerzo y no lo voy a ejercer, un día descubrí el galpón, en ese momento le decíamos galpón cuando yo empecé y descubrí todo lo que es el arte circense y fue maravilloso para mí. Tener la experiencia de haber sido alumna de este lugar fue mágico, era como entrar acá y entrar en otra dimensión. Me dicen chiquito, yo soy de acá de Rosario, nací acá en esta ciudad. Empecé la escuela hace ya más de cuatro años, después de haber dejado la facultad de Ingeniería, que por suerte me avivé y dije, esto no es para mí. Fue una historia que tiene que ver con mi tío, que es payaso, que vino a actuar porque él vive en España. Vino a actuar, yo lo fui a ver y me quedé alucinado con lo que hacía y me sorprendió tanto que me hizo dejar de estudiar la carrera universitaria y vine a este galpón, que él conocía y me recomendó. Y desde ahí mi vida cambió así, un montonazo. Pero para bien, por suerte, porque ahora soy mucho más feliz, la paso mucho mejor. Yo soy Sofía Colochini, tengo 20 años y aparecí acá en la escuela, me enteré hace, en el 2015. Empecé en el 2014 talleres en el SEC, en el Centro de Juventud. Y hoy día estoy formando parte de la Escuela Integral de Circo. Me parece que es un espacio que está bueno, que hay un montón de docentes, de variedad, tiene una forma, si bien las clases son dictadas y todo, como una forma muy autodidacta, donde también está la nave de entrenamiento libre, donde gente de distintos países, ciudades, puede venir a entrenar y está abierta para todo el público. La posibilidad de estudiar acá, que tienen los chicos hoy en día, de poder estudiar en la Escuela Integral de Circo, es maravillosa. Primero porque tienen unos docentes con una experiencia y tienen muchísimo para dar. Y además porque es uno de los pocos lugares que es municipal, que es público y tienen un espacio que es único en el mundo. Nosotros los aéreos no vamos a encontrar altura y colchones y la calidad que tenemos acá. El galpón este es como mi segundo hogar. Estoy desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde todos los días entrenando, ensayando, preparando trabajos, porque gracias a la escuela no solamente aprendí un montón de acrobacia, de clown, de distintas disciplinas, sino que también conocí mucha gente con la cual ahora trabajo, compañías de circo, compañías de teatro, de teatro callejero. Así que gracias a eso, gracias al galpón acá y toda la gente hermosa que está acá, estoy laburando y estudiando y haciendo esto que es lo que más me gusta. Gracias.